Remate de Soto, que yo creo que salió un poco del contacto, un poco trastabillado y no enganchó la pelota con la suficiente potencia, ¿no? Pero segunda ocasión de gol para el conjunto villarrense, recordemos la del minuto 5 de Edu y esta del minuto 10 que ha tenido Soto. Pero por el momento es prácticamente sin productividad alguna sobre la portería que defiende el guardameta visitante Manolo. Balón aéreo, toca Soto atrás, balón que va a intentar controlar Raúl, Raúl no se entiende con su compañero, balón que recupera Juan Carlos. Juan Carlos avanza unos metros, levanta la cabeza, banda derecha para Manolo Cámara, Manolo Cámara levanta la cabeza, tiene el apoyo ahí de Joni, no hay entendimiento con Joni. Leama Gold desmarque Joni, pero luego no tuvo continuidad en la jugada y el balón al final se termina perdiendo por línea de fondo y será saque de puerta para el conjunto visitante. 10 minutos ya de este primer periodo, ahí golpea el largo, balón directamente fuera, el que intentó el conjunto visitante. Curiosidad, el minuto 10, recuerden la pasada semana en este minuto el Villarrense ya ganaba 2-0. Lógicamente todos los partidos no son iguales, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues va a poner de banda Manolo Cámara, levanta la cabeza, pide ubicación al colegiado, tiene el apoyo de Joni, hace Dani Fría, Dani Fría la controla. Caracolea se da la vuelta, se mete en un berenjenal, pierde el balón ante la presión de Urbano, balón que intenta llevársela. Pelota que sale rebotada ahí, balón a parcela defensiva donde está Félix. Finalmente se quedará en saque de banda, la deja no era Félix, era Peli. Suponemos que Peli de Peli Rojo, el dorsal número 5, ahí falla Lonchi. Y Pelota que recupera el Villarrense, las proximidades del área visitante, saque de banda. Manolo Cámara tiene el apoyo de Joni. Balón para Enrique, Enrique mete el cuerpo, mete la puntera, pudo haber falta, no señala nada a Velasco Ruiz. Balón que toca Dani Fría, recupera Manolo Cámara, Manolo Cámara para Dani Fría, Dani Fría triangula para Cris. Mal pase Dani Fría, balón que pierde el Villarrense, balón en largo. Y ahí mete la pierna, ahí Soto, Mayra Madueño, perdón, hacia Soto. Balón en largo para Edu, Edu cerrado ahí ante la presión de Manu. La pierde Edu y hay falta de Edu sobre el defensor, sobre el capitán del Aguilarense. Sobre Manu. Bueno, cuando ya hay un jugador del equipo visitante realizando ejercicio de calentamiento. Y es que se encuentra tendido ahora José Lu, dorsal número 10. Debe tener algún tipo de problema físico porque se ha tendido en el suelo. Y supongo que Velasco Ruiz efectivamente así lo decreta, hace llamar a las asistencias y va a haber un cambio. Va a haber un cambio, cambio volante. Recuerden la normativa para los aficionados más veteranos, quienes han vivido situaciones parecidas a esta. Desde hace un par de años, la temporada pasada y esta, el conjunto de la categoría del minuto 1 al 75 se pueden realizar cuantos cambios se quieran. Como si fuera un equipo de balonmano, de fútbol sala, ¿no? A partir del minuto 75 tan solo dos cambios son los que se pueden efectuar. Eso ya contabilizan, ¿no? Dos cambios, bueno, y en caso, creo recordar que también en caso de lesión del portero, también podría ser sustituido, ¿no? Aquí se retira José Lur, dorsal número 10. Por un problema se retira cojeando, a ver quién es finalmente el jugador que ocupa su sitio en el terreno de juego. Se echa mano a su rodilla. Y a ver quién es el jugador que finalmente se incorpora al terreno de juego. Tenemos que mirar los dorsales porque ahí está el dorsal número 20, pero el dorsal número 20, polaco, ha sido de los teóricos titulares. Bueno, ahora con el paso de la retransmisión, iremos. El 16 nos comenta Álvaro, que está en todo pendiente. Aquí está, balón al centro, balón que ha intentado controlar ahí Enrique, no es bueno el control con el pecho. Juega ahí Madueño hacia Soto. Balón para Edu, mete la pierna a Enrique, intentaba jugar. Hacia Soto, finalmente la pelota al guardameta. Atención a ese balón forzado, presiona al Villaderío, manda balón para Manu. Manu juega con Polaco, Polaco abre banda derecha y presiona al Villaderío tratando de dificultar la salida. A de que sea un pequeño lío, juega atrás. Para Manu, Manu muy pegado a la línea de fondo, intentará pegarle, cuidado. En ese balón que se quedó un poquito muerto ahí, le dio demasiada salida al defensor aguilarense. Y será banda favorable finalmente entre los dos banquillos favorable al conjunto del Villaderío. Bueno, pues si es el dorsal número 16, es Rafa, el que ha sustituido al lesionado José Lu. Lo apuntamos a nuestras anotaciones. Balón para Juan Carlos. Juan Carlos intenta jugar el pase, demasiado largo. Demasiado largo y demasiado potente, me atrevo a decir, para que incluso Dani Frío hubiera controlado con el pecho. Bueno, pues la novedad más significativa en el Villaderío de hoy es por fin la vuelta del capitán de Cris. Después de estar lesionado y haberse perdido las cuatro en primera jornada. Ahí falta ahora, Manu decreta al colegiado. Ahí está el capitán Manu, que pide sitio al colegiado. Le señala levantando la mano de Eche, indicándole el silbato. Balón que juega para Peli. Peli tiene la banda izquierda a Lonchi, pero juega de nuevo en horizontal para Manu. Manu pide movilidad, es el lateral derecho hacia Ade. Presiona al Villaderío, balón que intenta meter Félix en profundidad. Buen balón. Y ahí va el perfecto al cruce Agapito. Y envía el balón directamente fuera. Cuando sigue otro jugador del Aguilarense realizando ejercicios de calentamiento en el fondo de la portería que defiende Matiu. Balón que intenta recién entrado Rafa. Balón arriba, va a intentar saltar Cris. La peina de cabeza José Lu, balón atrás. La peina cámara. Intenta entrar el jugador del Aguilarense en lateral zurdo. Mete la pierna. Atención ahí a ese balón que merodea con peligro la línea defensiva del Villar del Río. Balón para Joni, Joni para Juan Carlos. Juan Carlos envía el balón absolutamente a nadie. Lo va a intentar correr Eduardo. Y ahí Peli que mete la pierna y balón que se marche directamente fuera. La presión efectiva de Edu provocó en ocasiones la jugada del fallo del defensor del Aguilarense que al principio se confió pensando que tenía muchísima ventaja y terminó enviando el balón directamente fuera. Ahí mete Lonchi la pierna, balón que vuelve a la posición de Manolo Cámara. Manolo Cámara entra por bando derecha. Intenta centrar el balón para Joni. Mete la pierna al defensor. Y ahí contundencia defensiva la del conjunto verde y blanco que no se complica. Lo más mínimo y envía el balón directamente fuera. Juega Juan Carlos. Juan Carlos atrás para Matius. Ahí cae un jugador del Aguilarense tendido al parecer por un golpe con Agapito. Que se disculpa. Golpe absolutamente fortuito y habrá un saque neutral. El Aguilarense renuncia al saque neutral. El balón mansamente a la bota de Matius. Deportividad ante todo. Siempre digo lo mismo, no nos olvidemos que estamos en una categoría absolutamente amateur. Atención al balón centrado por Rafa. Había posición antirreglamentaria de Raúl que tuvo que salirse. Y balón para el guardameta Villarense. Balón para Madueño. Madueño de nuevo para Matius. Matius arriba. ¿A quién? A Soto. Soto es imposible que llegue ese balón. Y el Villaderío continúa perdiendo balones. En esa salida de balón. Y con la multitud de fallos que está teniendo. Hoy no hemos visto ese rante que fulgurante que tuvo el Villaderío la pasada semana. Sí es verdad que se repite la misma historia. Digo esto porque ya ha habido dos ocasiones, dos situaciones factibles para que el equipo hubiera marcado. Y sin embargo se siguen desperdiciando ocasiones. Balón para Cris. Pudo señalar Farta, efectivamente, la señala el colegiado finalmente. Balón para Agapito. Agapito para Cris. Cris levanta la cabeza, tiene el apoyo de Dani Frías. Balón en largo. La toca ahí al centro y la tocó perfectamente Ade hacia su guardameta. Que pone el balón en juego intentando buscar a Félix. Balón que pierde Dani Frías. Dani Frías no se entiende con Soto. Nuevo balón perdido por el Villaderío. Contraataque del conjunto del Aguilarense. Ahí cierra espacio tanto Madueño como Agapito. Balón para Dani Frías. Sigue Dani Frías muy bien en esa jugada. La banda derecha completamente sola. A Cris que no se da la vuelta. Y nadie está viendo que Manolo Cámara tiene una autopista por su banda. Ahí falta ahora. Se disculpa Polaco. Que golpeó la pierna de Madueño. Y señaló la infracción. El colegiado. Pero en esa jugada no se dieron cuenta. O la presión del Aguilarense fue tan efectiva que impidió esa media vuelta de Cris. Que vieron la opción de que Manolo Cámara tenía la banda derecha completamente solo. Balón para Gapito. Gapito de nuevo para Madueño. Presiona el Aguilarense arriba con cierta coherencia. Incluso robando balones. Con mucha asiduidad. Balón en largo de peli. Toca Juan Carlos. Juan Carlos para Enrique. Balón que controla esto y falta nuevo Enrique. Metió el brazo. Segunda falta que le pita el colegiado. Manía de meter el brazo detrás del cuerpo. Y ahí aunque la intensidad sea máxima o mínima. En la mayoría de las ocasiones te van a señalar falta. Tampoco el colegiado tiene ningún instrumento para aplicar o para medir exactamente ese empujón. Empujón, la intensidad de ese empujón. La fuerza de ese empujón, ¿no? Bueno, pues falta favorable Aguilarense. Falta peligrosa. La va a botar Manu. Balón colgado arriba y debe salir Matio. Y Matio que se deslumbra un poco. Y el balón la envía arriba. En este minuto veinte de juego. No sabemos si fue el Sol lo que pudo deslumbrar ahí a Matio un poco. Pero perdió de vista el balón. Lo justo. Bueno, saque de esquina para el Aguilarense. Balón horrorosamente sacado. Balón a la frontal. Señala mano el colegiado ahí de polaco. Y el Aguilarense que sabe entretener la cosa lo suficientemente para que no ponga al juego la pelota rápido, ¿no? Pone el balón ahí para Juan Carlos. Juan Carlos. En horizontal hacia Jesús Madueño. Jesús Madueño levanta la cabeza. Para Cris. Cris levanta a la derecha. Balón para Johnny. Ahí debe entrar Manolo Cámara. Manolo Cámara controla con el pecho. Sentra Manolo Cámara. Y hay ahora Manolo. Que ha señalado el colegiado. Si falta o saque de esquina. Pues parece que saque de esquina. No ha considerado la acción voluntaria. Y al final será lanzamiento de esquina que va a poner en juego. No, pues finalmente va a ser falta. Ha señalado la falta Velasco Ruiz. Ahora contaremos una anécdota de Velasco Ruiz. Atención al lanzamiento de falta de Kri. Balón golpeado. La saca a la defensa. Balón a la frontal. Controla Dani Frías. Balón colgado arriba. Y ahora ahí Juan Carlos. Fuera de juego. Fuera de juego. Bueno, pues Velasco Ruiz. Es un árbitro que en su casa se ha vivido el fútbol con mucha intensidad. Y es que es hijo de un muy buen jugador que había en la década de los años 80. De los décadas de los años 90. Ricardo Velasco. Uno que fuera durante muchos años lateral de Linojosa. De aquel Linojosa que jugó una fase de ascenso con el Villadel Río en el año 90-91. Quiero recordar que era calvo el portero. Ricardo Velasco era el lateral derecho. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de saludarlo aquí en los graderíos del Polideportivo Municipal. En alguna ocasión nos hemos encontrado. Y la verdad que resulta curioso. Normalmente de padres futbolistas nosotros teníamos constancia que hijos futbolistas. Pero hijos árbitros, pues mira. Es algo... No sabemos si en su juventud, en sus tiempos mozos, el amigo Velasco Ruiz también le dio al balón. Hay muchos árbitros que empezaron jugando al fútbol.